Para ser una entidad deportiva se necesita ir al registro, tener los estatutos, tener personadería jurídica, tener cinco entidades. Y entonces nosotros hemos hecho en diciembre del 2013, hemos anulado esa resolución. Resolución número 1460 barra 2013. Por la cual se deja sin efecto la resolución número 13 barra 2012, por la cual se inscribe a la Secretaría Nacional de Deportes en el registro de entidades deportivas. Visto la ley 2874 del Deporte, por la cual se crea la Secretaría Nacional de Deportes, dependiente del Poder Ejecutivo, Presidencia de la República, la resolución 13 barra 12, por la cual se inscribe a la Secretaría Nacional de Deportes en el registro de entidades deportivas. El Ministro Secretario Nacional de Deportes resuelve, artículo primero, dejar sin efecto la resolución SND número 13 barra 2012, por la cual se inscribe a la Secretaría Nacional de Deportes en el registro de entidades deportivas. Artículo segundo, comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar Víctor Manuel Peche. La Secretaría Nacional de Deportes fue creada por la Ley del Deporte 2874 en el año 2006. Mal podría ser considerada una entidad deportiva. No cuenta con estatutos sociales, no tiene una comisión directiva. La Secretaría Nacional de Deportes es un órgano estatal del deporte, es por eso que no puede llamarse entidad deportiva y tampoco puede ser inscrita en los registros públicos en la sesión de personas jurídicas y asociaciones.